Hola Jenkins, aquí Matías. Es hora de presentarme a tus preguntas. Mi plato favorito es milanesa napuritana con puré. Mi jugador favorito, Juan Román Riquelme, porque me han identificado mucho con él, con su estilo de juego. Mi equipo favorito es el Barcelona, porque me gustaría en un futuro poder jugar allí. De la ciudad de Genk, es muy tranquila y es muy linda. Mi primera semana entrenando con el equipo, la verdad que fue muy buena, muy tranquila. La adaptación aquí, la verdad que fue bastante buena. Los chicos sudamericanos me recibieron de muy buena manera. Me unieron rápido al grupo, así que pude adaptarme rápido. Así que la verdad que muy contento. Mi objetivo con el Genk es poder ayudarlo a consagrar algún triunfo, alguna copa, y que podamos salir campeón. Muchas gracias por sus preguntas. Estoy deseando mostrar mis calidades, lo que tengo para dar para ustedes. Y felicitaciones a Dan por ganar su primera camiseta.